Las desigualdades que se han acentuado en este contexto de pandemia creo que son todas. Claramente en términos económicos nos separan, son muchas más profundas. La comunidad travesti en situación de prostitución está absolutamente en la nada, porque además cuentan con un analfabetismo 2.0. Entonces, si el presidente dice por las redes que no te pueden sacar de tu casa, desalojar, no se enteran. No saben que es un derecho que les pertenece. Tenemos que ir a decirles. Y 15 travestis que estamos en las grandes ciudades no somos representativas de ese 89% en situación de prostitución a la que les falta todo. Las desigualdades son muchas, diversas, se acentúan y son en términos económicos y en términos temporales. Porque también disponer de tiempo, disponer de lo que previamente disponía. Yo trabajo hoy en mi casa de manera virtual porque tenía computadora, porque tenía una casa amplia, porque tengo maneras de adaptar la iluminación. Un montón de cuestiones que la mayoría de mis compañeras carecen y carecen de redes de contención. Porque no es lo mismo un trabajo previo como el de la garganta poderosa en los sectores villeros que vivir en cualquier otra villa. Han sido desmanteladas tantas cosas como las comisarías de las mujeres y las cuestiones que tienen que ver con que socialmente podamos constituirnos pequeñas comunidades que nos abrazamos. En principio pensamos que la otra persona nos amenaza, sea de manera concreta o sea de manera infecciosa. Y esto nos deja en absoluta soledad.